Rocío Oliveros, presidente del Sindicato de Educadores de Santander CES en Barranca Bermeja, confirmó la decisión tomada por el Magisterio de forma intersindical de realizar a partir del próximo miércoles un paro de carácter indefinido. La necesidad de todo un Magisterio de Barranca Bermeja, donde se está exigiendo que nos brinden una salud digna a nosotros, a nuestros beneficiarios y a los pensionados también. Nosotros lo que esperamos de la FOSCAL es que cumpla, cumpla con los términos de referencia, las instalaciones pueden ser muy bonitas, pero si el funcionamiento no le brinda al Magisterio lo que es, pues entonces de esta manera entramos a analizar eso. Oliveros expuso igualmente cuáles son las condiciones que motivarían el levantamiento de SSC a actividades. Se cumplan los términos de referencia, solamente exigimos que se cumplan los términos de referencia y de esta manera entramos a mirar la levantada del paro. Nosotros de antemano le pedimos disculpas a la comunidad educativa, de ninguna manera nosotros pretendemos con el paro que los niños vayan a perder su año. No, si es caso nosotros, hay que hablar, hay que conciliar con el secretario de Educación porque él sabe que lo que estamos exigiendo es cuestión de vida o muerte. La hora cero del paro de los maestros está prevista para el miércoles 26 de septiembre, pero se anuncia por parte de los sindicatos de profesores a normalidad académica a partir del próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.